Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos aquí con Marbetriu, que hace de Luca en Upanext. ¿Lo he dicho bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, estoy bien. ¿Estás bien? Un poco nervioso aquí. Bueno, nervioso no. Yo voy fluyendo, es lo que te digo. O sea, vamos haciendo. Vamos fluyendo. Bueno, Upanext, que ya se estrenó en diciembre, el primer capítulo, pero ya como que se toma el sentido otra vez el 7 de mayo, que se estrenó el segundo y a partir de ahí ya va para adelante. Bueno, que lo primero te viste un paso adelante. Bueno, sí. O sea, mira, me vi lo que me tenía que ver. Es una serie que se veía mucho en mi casa. Mi madre la veía mucho. Sí, pero nos pilló un poco. Sí, me pilló un poco nacimiento. Pero sí, he visto algunas cosas y la trama sigue. Tiene mucha continuidad, ¿sabes? Entonces sí, es interesante ver lo de la serie antigua. Pero yo entiendo que no es necesario para entender Upanext. O sea, no es necesario, pero siempre yo creo que te va a conectar como un poquito más. Al menos si te voy a decir que sea una temporada dos de la antigua, ¿sabes? Porque es como... También tiene como muchas... Bueno, evidentemente los... O sea, el talento que tienes que hacer en la serie, básicamente bailar, cantar y actuar, eso se hacía en la antigua y se hace ahora también. Es una cosa que sigue, ¿sabes? ¿Qué ha supuesto entonces formar parte de este proyecto que en su momento fue un bombazo importante? Pues ha sido muy guay, la verdad, en plan... Para mí ha sido una súper oportunidad y estoy súper agradecido a Luisa Narciso y a Tonucha por confiar también en el casting que hice, que de hecho, bueno, fueron varios, pero... Pero no sé, en plan, estoy como muy agradecido con esta oportunidad porque siento que es un proyecto donde me siento como muy honesto haciéndolo porque por mucho que sea un producto comercial y es una serie que es, para muchos públicos, siento que tiene una cosa que muestra como mucho las habilidades que puedo dar a la serie, ¿sabes? Entonces, estoy como bastante contento con eso. Sí, bueno, has dicho que has hecho como varios casting, en principio has dicho que ibas para Omar, que es el protagonista, yo no sé eso como fuese doble casting. Yo no sé cómo fue eso tampoco, o sea, yo hice el casting, aparte no sé cómo, cómo salió porque, o sea, yo la verdad que estaba en un año acabando de estudiar como el último año como de conservatorio para entrar al superior, porque ese año no entré, entonces fue como que me tomé este año como bastante chill y si me hubiera llegado quizás supone que en otro momento quizás el casting no lo hubiera hecho igual de serio, ¿sabes? Pero me llegó el casting y dije, buah, es que me apetece como mucho, ¿sabes? Y me acuerdo que lo preparé con mi hermana a saco y fue un trabajo como, bueno, en plan, como lo típico de un casting, tipo tres, cuatro días de trabajo de darle vueltas y demás. Y hicimos el casting y acabamos súper contentos y me llevé con muy buena sensación, da igual lo que pasara, con el casting de Omar siento que hice, en plan, buen trabajo. Y cuando lo mandé, en plan, lo mandamos, no dijeron nada, al cabo de un mes y Tonucha llamó a mi repre diciendo que quería verme de Luca, hice el casting de Luca y ya fue todo como súper rodado. Entonces, entras en la serie, primer día, ¿qué tal con tus compañeros? Porque a los jóvenes ya los conocías a muchos y, bueno, a los veteranos, ¿qué tal? Buah, súper bien, la verdad. O sea, no los conocimos a todos de primeras, hicimos como una lectura de guión como muy corta un día y ahí como que los conocimos más. Pero con mis compañeros jóvenes, la verdad que súper bien, en plan, todos tienen como mucho talento en general y siento que hemos ido como a una, ¿sabes? En plan que uno tiene una cosa que destaca más, otro tiene otras cosas, pero en general ha sido como un proyecto que nos hemos apoyado mucho, el equipo artístico, todo el equipo de Mac y Pelú, en plan, Cámara, todos los técnicos, todo así como, no sé, hemos ido todos a una, ¿sabes? Bueno, para el rodaje te tuviste que venir de Barcelona aquí a Madrid, estuviste, no sé si, unos meses por aquí, ¿qué tal? ¿Estuviste solo, viviste con tus padres? O sea, yo había vivido con mis padres y con mi familia toda mi vida, o sea, para mí fue bastante heavy venir, aparte fue como, no sé, el personaje también de Luca a mí me ayudó mucho a desarrollar muchísima parte de mi feminidad como persona también. No sé, siento como que venir a Madrid me ha ayudado muchísimo a entender muchas cosas de mi vida porque cuando, bueno, no sé, cuando empecé a vivir solo, como que encontré muchísima intimidad y como un lugar donde me sentía aún más cómodo. En mi casa me siento súper bien, en plan, me siento súper bien, no me quejo de nada y estoy súper agradecido. Pero, pero la verdad que con el, cuando estuve viviendo aquí fue muy bonito, aparte era como, me sentía como, súper en plan mayor, en plan, me sentía como, tipo con mi trabajo estable, mi casa ahí, ¿sabes? Te lo juro. O sea, fue, fue guay, fue guay la experiencia. Bueno, y ya se estrenó el primer capítulo, como, como he dicho, ¿qué tal el feedback? ¿Recibiste un buen feedback de ese primer capítulo? Pues la verdad es que sí, o sea, claro, hace ya medio año casi que salió, pero, pero sí, la verdad que fue, fue muy guay, aparte salió como en Navidad, entonces yo lo vi como con mi prima y mi hermana, fue bastante bonito, la verdad. O sea, verlo como un proyecto así como más grande y ver como lo que conlleva también esta serie, no sé, me gustó mucho, me quedé muy tranquilo también viendo el primer capítulo, porque sí siento que tiene como muchos momentos la serie y el primer capítulo empieza bastante potente. Bueno, en el primer capítulo vamos a hablar ya de tu personaje, Luca, yo creo que es el que tira de todo, básicamente, ¿qué tal? ¿Cómo es Luca primero? Bo, Luca, pues, Luca va fluyendo, es que, literal, es como que va viendo cómo va la cosa, le pasan cosas como a todas las personas, en plan, se enamora, se desenamora, sufre, padece y eso es lo guay, en plan, a mí me gusta mucho porque siento que le he podido encontrar un punto como, o sea, sí que es verdad que, por ejemplo, siendo un personaje LGTBI sigue siendo como un poquito el amigo de, en plan, que yo siento que con la serie iba a coger como un poquito más de, quizás, protagonismo o visibilidad, entonces siento que eso va a estar guay, porque creo que son historias que se tienen que contar, pero es guay, creo que en el, al menos la primera temporada de esta serie, en plan, no sé si va a haber más, no lo sé, pero en la primera temporada, en plan, queda bastante dibujado el personaje y me gusta mucho porque Luca es una persona que, eso es lo que te digo, en plan, que le pasan cosas y, y qué bueno que es, es como es él, ¿sabes lo que te quiero decir? es que llega un momento que, que a veces en el mundo de la interpretación, a mí también me pasa que siento mucha presión sobre la mirada masculina, en general, entonces, para mí hacer el personaje fue bastante un reto porque estás como muy buen realizado todo el rato, porque al ser un chico con feminidad que no, que no, no se avergüenza de ella ni la oprime ni nada, entonces es como bastante complejo porque es como verte en la pantalla y tener referentes que nunca has tenido y lo eres tú de repente, ¿no? Es bastante loco, pero es muy guay, la verdad, muy guay. Y al final, ¿en qué se parece Mark, el actor, al personaje? Bueno, pues se parece como en que le gusta el arte en general, yo creo, le gusta muchísimo hacer, hacer cosas y expresar cosas y contar cosas, creo que eso es muy guay y creo que Luca, por ejemplo, tiene una cosa que es como mucho más inocente y como que tiene como mucha bondad que yo también siento que, bueno, también me siento como reflejado un poquito en eso, pero siento que Luca es como muy inocente, ¿sabes? Siento que es una persona que ha crecido con su feminidad expresada de ningún problema, en plan, en sus círculos, no se cuenta mucho tampoco como de su familia, en plan, pero bueno, lo que se cuenta se entiende como que Luca está súper cómodo con su feminidad y se parece mucho a mí en el sentido de que hay que contar cosas ya, ¿sabes? Es ahí, se acabó, en plan, se acabó de cumplir con un patrón que nos dicen de ser y es que se acabó, se acabó, ¿sabes? Y Luca es muy guay por eso. ¿Y en qué no se parece en nada a ti? ¿Tú te subirías ahí a un banco y dirías, hay fiesta en casa de... No, 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 maybe nada, pero es como que Luca siento que a veces es un poquito naif se dice en castellano, no sé, bueno, como así como más joven, en plan, como que quizás al tener su feminidad expresada desde bien pequeño no ha tenido que sufrir muchos problemas que gente que quizás ha tenido que oprimirla más o, bueno, no sé, siento que es distinto, siento que es distinto porque, o sea, la evolución de mi vida y la evolución del personaje de Luca son muy distintas, en plan, Mark en mi día a día, por ejemplo, yo, es una pena, pero yo muchas veces priorizo mi seguridad ahí, quizás súper femenino porque a mí incluso como Mark me da como cosas, ¿sabes? Sí. En plan, es bastante duro porque, no por mí, porque yo lo tengo súper normalizado y súper interiorizado, es más por el hecho de que, bueno, en la sociedad está un poco, hay como bastante una oleada bastante heavy de represión contra el colectivo, entonces siento que es como bastante difícil a veces. sentirte cómodo estando en la calle. Bueno, eh, Luca canta, baila y compone también. Y baila y baila, dilo, dilo. Baila, baila, baila. Dilo para que no toman en la segunda. Bueno, tú también bailas. Bueno, sí, exacto, exacto. Claro, por eso digo, tienes cantar, actuar, bailar, eliges una, ¿alguna te gusta más? Buff, no sé. Todo el resto estoy diciendo buff, qué vergüenza. Vale, bueno, eh, Luca, si haces, es que es una escuela de artes escénicas, al cabo tocas un poquito todo. Pero, Luca, yo creo que lo que le mueve también mucho es como sentir cosas, aparte de hacer arte. Porque yo creo que el arte lo usa como vía de, para, no sé, para explicar cosas de su vida. Yo creo que lo que quiere hacer es contar cosas, ya sea de la manera en la que sea. Bailando, cantando, actuando, lo que sea. Entonces se parece a ti entonces. Sí, eso se parece a mí bastante, la verdad. Bueno, fuera de Upanex, fuiste preseleccionado para el OT Fest, que luego al final, no sé qué pasó, qué fue esa experiencia, qué pasó. Bueno, pues mira, yo me presenté en Operación Triunfo hace un montón, en plan, o sea, hace cuatro años creo, o así, en plan, o más. Yo siento que estaba en un momento bastante perdido en mi vida y quería como de alguna manera encontrar algo que me diera estabilidad, no sé. También es como complicado porque en ese momento no sabía lo que quería, ¿sabes? Yo sabía que me gustaba mucho la música, sabía que me gustaba actuar, sabía que me gustaba bailar. Y como en ese momento, pues, OT se llevaba bastante, yo me presenté por el simplemente hecho de probar suerte, ¿sabes? No fue posible y la verdad que estoy súper agradecido de que no fuera posible porque luego pude encontrar como lo que realmente me gusta, en plan, que es hacer mi movida, ¿sabes? Porque al fin y al cabo, OT no te deja de ser un formato que es bastante atado a un producto, bastante atado a una cosa que es como bastante más comercial. Y mi música en general, yo, el autodescubriendo que he tenido, la verdad estoy agradecido de no haber participado en OT porque quizás hubiera tomado otro rumbo, ¿sabes? Entonces, bueno, no sé, estuve estudiando el conservatorio de música, estoy en el smug ahora y estoy muy contento, en plan, currando a saco, la ansiedad vive en mi persona, pero estoy contento, estoy contento. ¿Cómo manejas entonces tanto curro y tan joven, un poco la ansiedad? Fatal, fatal, o sea, fatal, es horrible, la psicóloga is not enough, en plan, te lo juro que voy a empezar a meditar, pero real, en plan, y me cuesta mucho porque soy una persona que soy como súper ansiosa, en plan, de que no paro, pero tengo que hacerlo, voy a forzar y punto. Bueno, antes de OT, yo me voy a retrotraer más todavía, pero... Hay el pasado. Claro, lo digo por la voz que es, pero ahí coincidís también con muchos de tus compañeros de Upanish, ¿qué tal? ¿Cómo lo recuerdas? Bien, lo recuerdo bien, lo recuerdo bonito, o sea, yo al fin y al cabo, te tengo que ser sincero, yo no tengo como muchísimos recuerdos de mi infancia en general, es como que pasó, porque sí, sí tengo, sí tengo, sí te voy a contar chicha si quieres, sí, pero la cosa es que, no sé, como que tengo como momentos como muy fuertes, pero no sé. Bueno, La Voz Kids fue muy guay, fue muy guay porque yo creo que cuando... a mí me empezó a gustar como la música, que tenía como 11, 12 años, pero aún no era como algo súper heavy que a mí me dijera yo quiero hacer esto. Yo veía La Voz Kids, vi las primeras ediciones muchísimo, me gustó mucho porque yo toda la vida con mi hermano hemos visto La Voz América y nos encanta, en plan, tanto las versiones, los arreglos, los cantantes, en plan, siempre nos ha inspirado mucho la estética americana, el R&B, entonces, bueno, no sé, me presenté a La Voz Kids buscando como un poquito, un poquito de visibilidad y un poquito como de aprender también. Y fue muy guay porque ahí coincidí con Mónica, que con Mónica luego estuve estudiando en la Coco Comín, estuve dos años o así estudiando con ella allí, dos años como así enteros en la formación, y la verdad que Mónica es un cacho de pan. En esa época aún no nos llevábamos como tanto, 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 fue más de cara cuando nos hicimos mayores y vimos como que nuestra vida también evolucionaba de maneras diferentes, pero de la mano, ¿sabes? Y fue muy bonito, la verdad, de encontrarme con ella en UPA porque, no sé, me sentí súper bien con ella, me removía muchas cosas porque, no sé, en plan, somos mejores amigos en la serie, ¿sabes? Al fin y al cabo es como mucha parte del camino actoral está hecho, cuando hay mucha ya complicidad. Bueno, ¿te presentaste a la voz que es con tu hermana? Sí, con mi hermana. ¿Qué es compartir esta afición con tu hermana? ¿Cómo lo vivís los dos? Es lo más, es lo más. Aparte, siento que, al menos desde mi punto de vista, yo siento que compartimos muchísimas cosas y compartimos muchos gustos y es como un cómplice, al fin y al cabo es como, ¿sabes? Que hagas lo que hagas lo vas a entender, ¿sabes? Lo que hagas de persona o lo que hagas tú. Entonces, estoy súper agradecido de poder tener esta relación con mi hermana porque es muy guay, en plan, es muy guay, en plan, estoy súper cómodo con eso y siempre, 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 en plan, nos ha gustado el arte en general, de hecho, ella también canta, baila, actúa, en plan, hace todo y es como que vamos como mucho de la mano, ¿sabes? Y es como que, when she needs me, estoy ahí, cuando I need her, es igual. Bueno, una pregunta clásica, siguiendo con preselecciones, una pregunta clásica de Fórmula TV, ¿te presentarías al Benidorm Fest? ¿Me presentarías al Benidorm Fest? No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, interrogante, no lo sé. La verdad que con los programas y los concursos tengo un poquito como de trauma, un poco, en plan, está bien, está bien para dar visibilidad, pero creo que ahora quizás no es lo que busco, quizás ahora me voy a hacer un poquito más como mi movida, mis cosas, explicar mis historias de manera en como yo las quiero contar, porque a veces en estos programas lo complicado es ser súper fiel a una cosa y que no se productivice a nivel de que sea súper comercial y pierda toda la esencia. Entonces, bueno, no lo descarto en un futuro quizás, pero ahora mismo estoy bastante tranquilo, en plan, creo que no me interesa bastante el Benidorm Fest, porque ya te digo, estoy como a mi movida, pero no lo descarto. ¿Y qué es esa movida? ¿En qué estás? Pues estoy haciendo mi música en general, estoy haciendo lo que siempre he querido hacer, lo llevo haciendo ya un año y pico o dos. Ahora he sacado un tema, Exemptions, que es muy guay porque habla sobre la feminidad oprimida en los hombres, bueno, en los hombres, en las personas en general. Y no sé, siento que es bonito porque me lo he producido todo yo, es súper autodidacta, bueno, autodidacta no, qué cojones, bueno, sí, autodidacta, pero que me gusta porque estoy en muchas partes del proceso donde me tienen en cuenta, donde no soy un número, donde tengo voz, ¿sabes? Entonces me gusta mucho eso, me gusta mucho en plan el poder tomar decisiones conscientes y con una base, quiero decir, en plan, a mí me gusta mucho el arte en general y me gusta todo, me gusta la producción, me gusta la dirección, me gusta el cine en general, me gusta el teatro, entonces me gusta como, no sé, como poder tener voz y voto en lo que hago y qué mejor que mi proyecto, ¿sabes? Bueno, y ya para terminar, has dicho que no sabes nada de la segunda temporada de Upanex, tú la harías, supongo yo. Sí, cien por cien que la haría. ¿Y el resto de los actores ves ahí ganas? Yo creo que sí, que sí que hay ganas, porque aparte ya te digo, hicimos como muy buena piña entre todos y fue muy, muy bonito, en plan, fue muy, muy bonito. Yo me llevé como a mucha gente en mi corazón a Karina que, por ejemplo, no la conocía, fue para mí el amor de mi vida, pero con todos, o sea, con Mónica fue amor también espectacular, con Claudia también, no sé, en general con todas las mujeres del proyecto fue brutal. ¿Y Miguel Ángel? Miguel Ángel muy guay también, en plan, tiene su humor, tiene su toque, la verdad, o sea, me hacía mucha gracia porque en los rodajes, claro, a mí me ponían siempre como o plataformas o cosas quizás más altas, entonces siempre le vacilaba muchísimo a Miguel Ángel, pobrecito, acabó hasta los cojones de mí seguro. Pero muy majo, muy majo. ¿Y qué le decían? No, no sé, en plan, le decía como que me venía a su altura y como iba como súper femenino y tal, no sé, como bastante gracioso. No sé. Bueno, pues Mar, muchas gracias por estar aquí y nada, pues ya cuando sigues a la segunda temporada te pasas por aquí. Ok, bien, gracias a ti.